¿No te comía llana? No te comía como perdida Tenía... No notas, pero no te comía arena No, el problema era que habíamos conseguido, que había entrado en base llana Ah, no te comía llana, no lo había visto a ver Entonces teníamos LGM, teníamos AT ¿Qué era? ¿Para yo? ¿Para yo? ¿Para? 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 Entonces toda una hueá le ponía a la LTR ¿Para? Nunca podías... Y aparte la usabas solamente para la carrera Acá entonces son otras de la casa Si, como se sepa Mira la de la Toyota y la Toyota y la de la Lo que se acalaba ¿Por qué? Tres. 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 ¡Suscríbete! ¡No! 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 Ya le caí en un montón Y va para allá En casa, a la izquierda, sale por acá Está acá, la que se puede ver es porque no se está más cuadrada, no? Es el R, ¿no? Ya, trepate ahí, por eso, dice que es duro Te va a rascar todo Se muera en la aceleradora tras acá arriba ¡Se muera, brother! Se mueren el acelerador de segunda, probablemente no hay ahorros Se ha secado ya, no hay alcaldes Apenas bajan esa agogada que no ha subido Que se muera, que se detenga Que notan retro, Gil! ¡De verdad! Este da retro, y sube, le da las hetero Venga, no lo estamos viendo Tenga la circulación ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Estas son 2.4, ¿no? Sí. ¿Estas son 2.4? Sí, los dos. ¡Piso! Ahí debe estar segunda, ¿no? ¿Dónde coche está? ¿Qué? ¿Qué? Tiene que cerrar la cuchilla, no. Nada de viela, o no. Ay, que se sube como si nada. Esto es un chico desfrazado. ¿Por qué no te puse? No es como si hay nadie, ¿no te puse? ¡Uy, no! Mucho. Claro, trepa, trepa, trepa. Ahí está, eso sí. Ahí sí. Esto se quedó, ¿verdad? Escucha cómo viene el teléfono. No, viene el teléfono. ¿Por qué le falta peso? No lo va a hacer porque no tiene... ¿Lo ven dos atrás? Muy suave está viniendo. Quiero un milito más bien. ¡Mierda! ¿Cómo sube? ¿Cómo sube? No, es la Navara. Ah, Navara. ¿La tuvo? ¿Qué, petrolera? Sí. Ah, sí, Jorge. ¿Está bien por ahí? Dale. ¿Qué se quedó? Pero, ¿te quedaste ahí con las manos? No se, no se, no. Hay que empujarlo nomás. Eso nomás es eso. Uuuuuh. Porque la caja ya se la tiene. Uuuh. 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 No se, no se, no se, no se, no se. Está soltando, ¿no? No. Ya se que... Dile que le pongan el segundo al oh. ¿Sabes qué pasa? Que si se meten a la huella cuando se están metiendo... No, es que está muy lento. Hay mucho hueco. Lo único que hemos hecho es que no sé qué es la huella. No, pero acá se agarró la huella sí o sí. Acá sí, pero la vaina es ahí abajo. ¿Y la que te cae? Abajo, atrás, amarrado. Creo que se asusta, me parece. Y frena. La voy a poner y sacarlo. No, así nunca va a subir el pez, dile. No, así nunca va a subir. Mira, ese que yo le había puesto atrás. Oye, Maldi. Que la apague el ABS, esa huevada. Ahí está prendido. Ahí se viene rompiendo, ¿no? ¿Así es la forma? Esa es la forma de joder el carro. Pisa, pisa, pisa. Se va a quedar. Ahí sube, ahogado en el borde. Ahí agarra presión. Un botón, falta un botón ahí. Claro, pues si no le he puesto el track, pido. Sí, bonita, pido. Sí, bonita, pido. Lo que está diciendo es el resto. El que sube el retroceso. Ahí viene, maquina. 270 ha acabado. ¿Qué le hemos agarrado? 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 ¿Cómo ha quedado? Me agarrado y lo hacía ahí, señor. Ahí. Ahí, ahí nomás. No ha hecho revivitas, pido. No, pero la camioneta la ha sacado de la tienda, porque veo plástico. No estoy viendo el paciente. Sí, sí. El paciente está grande. Ese, pero acá no se viene de arena. Se la va a vinter. Nunca off-road. Claro, lo que uso de tía, ¿no? Sí, nunca off-road. Movilidad escolar. Sí, sí, sí. Mira vos, de la casa. De metro a mi casa. Movilidad escolar de inicial. Ah, el otro es mucho más mosca, ¿eh? Y él ya sabe. ¿Qué viejo? No, la salterna. ¿Viste un minutito? Puta, la jambe se paró. Te quito los ojos. Mucho, mucho, mucho vacilón. Se va para resolver el jerote. No, ahí al fondo. No, ahí al fondo. La raza que estamos acá. Que el tren no sigue. No, ponga esos cachos. No se hacen. 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 De acá no se ve. Pero ves... Ahí está, de acá. Ahí está. Bien, bien. Vamos, vamos, vamos. Ay, ya está. No se ve acá. Pero allá dentro del carro estoy así. Ay, pero ya está. Acá, ya. Vamos para los lados. No, la vela. Se prenda porque se... Si tu no tenés mi agua, no, coche, tu madre. Ahí se metió la huella. Escucha, escucha. Pero te jala la huella. Es un cabrín. Dejala como bien. Ay, Dios. No, no. La cameta negra. ¿Qué va a volar? La bajada, huevo. No, no. Ahí, huevo, en la caída. Ahí va. A ver. Se abrió. Se abrió. Se metió a la huella. Chau. Ahí estaba. Se abrió. Ahí está. Ahí mete el cambio. José. Dijo no. Automática, tiene que ser. Ahí está el Hammer, huevo. Cuidada. ¿Y la roja se perdió? Está por allá. Entonces no le pone... Que le ponga segunda, por primera, por último. Está con 18. Está con 18 de aire. No, estaba. Yo no le he puesto. Entonces viene. Ya. ¡Es retro! Vas a volver a hacer. A ver, a ver. El cargador de una. El cargador de una. No. No. Pero es que tiene blocaje. Ha.